Música Mis ojos no volverán a verte Mis labios ya no vean tu nombre Y mi pecho vencido por la pena Llorarán amargamente por tu ausencia Y mi pecho vencido por la pena Llorarán amargamente por tu ausencia Música Jamás olvidaré que fui tu amor y tu ternura Yo siempre te brindé en cambio tu triste amargura No te culpo, culpable es mi destino Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Música Jamás olvidaré que fui tu amor y tu ternura Yo siempre te brindé en cambio tu triste amargura No te culpo, culpable es mi destino Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Yo quiero que tú sientas el dolor Que oculto en mi alma yo por ti Al saber que te alejaste mi amor Y no te da piedad Verme sufrir O es que tú no comprendes o no sientes Lo que aquí vas dejando abandonado Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte Sabiendo que te amaba con ternura O es que ya te has cansado de quererme Y has decidido así Volar sola y sin rumbo Y has decidido así Volar sola y sin rumbo Pero no creas que es fácil que te olviden Si sabes que has quedado abandonado Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte Sabiendo que te amaba con ternura O es que ya te has cansado de quererme Y has decidido así Volar sola y sin rumbo Y has decidido así Volar sola y sin rumbo Pero no creas que es fácil que te olviden Si sabes que has pensado en alejarte Si sabes que has quedado abandonado Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Que feliz me siento Que feliz me siento Estando a tu lado Es porque te quiero Con ciega pasión Jamás en el mundo He querido tanto Quédeme mi vida Quédeme mi vida Con el corazón Quédeme mi vida Quédeme mi vida Con el corazón Lo que estoy por ti Y este puro amor Desde que te vi Yo mi amor te di Donde estoy te sueño Donde estoy te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy te sueño Donde estoy te adoro Miro tu retrato Parece besarte Como el día primer En que te conocí Lo que estoy por ti Y este puro amor Desde que te vi Yo mi amor te di Donde estoy te sueño Donde estoy te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy te sueño Donde estoy te adoro Miro tu retrato Parece besarte Como el día primer En que te conocí Un día tú me dejaste Llorando por tu cariño Llorando por tu cariño Y desde entonces mi vida Ha sido solo martirio Jamás pude imaginarme Que un día tú me dejaras Y que en mi pecho clavaras El dardo de tu destino El dardo de tu destino Y que en mi pecho clavaras El dardo de tu destino Y yo que tanto quería Vivir solo para amarte Y yo que tanto quería Vivir solo para amarte Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo Y yo que tanto quería Vivir solo para amarte Y yo que tanto quería Vivir solo para amarte Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo 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 Qu ζerto La menecen Adiós Para siempre Se va mi amor, se va mi amor querido, dejándome solita, llorando por tu cariño. Solamente me ha quedado, la tristeza y el adiós, y en su cárcita decía, para siempre adiós, adiós. Solamente me ha quedado, la tristeza y el adiós, y en su cárcita decía, para siempre adiós, adiós. ¡Qué pena tan triste, la que tú me has causado, al recibir en mis manos, la cartita del adiós! Se va mi amor, se va mi amor querido, dejándome solita, llorando por tu cariño. Solamente me ha quedado, la tristeza y el adiós, y en su cárcita decía, para siempre adiós, adiós. Solamente me ha quedado, la tristeza y el adiós, y en su cárcita decía, para siempre adiós, adiós. Te fuiste, como se va la noche, silenciosa y fría, dejando tristeza, dejando un vacío en la inmensidad. Y así dejas mi alma triste y solitaria, cuando tú te vas, llorando de pena, llorando de angustia por mi soledad. Llorando de pena, llorando de angustia por mi soledad. Dime vida mía, si tú no comprendes cuál es mi sufrir, una pena inmensa, la que invad mi alma al ver repartir. Pues que no me quieres, dime la franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer. Pues que no me quieres, dime la franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer. Pues que no me quieres, dime la franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer. Pues que no me quieres, dime la franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer. No me quieres, dime la franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, cariño, ¿tienes otro amor? Si no me quieres, dime la franqueza, ¿tienes otro amor? No negarás que un día yo fui tu amor Y si nos separamos fue culpa del destino Para que tú me hayas abandonado Hoy vivo sin tu cariño y ya no es mi otro amor Hoy vivo sin tu cariño y ya no es mi otro amor Y yo ilusionada te di todas mis caricias Porque creí que me amarías con tu sinceridad Por eso es que te pido mejor devuélverme el amor que te di Para vivir tranquilo olvidando tu querer Porque todo es en vano pensar en mis anhelos Hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Porque todo es en vano pensar en mis anhelos Hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Y yo ilusionada te di todas mis caricias Porque creí que me amarías con tu sinceridad Por eso es que te pido mejor devuélverme el amor que te di Para vivir tranquilo olvidando tu querer Por eso es que te pido mejor devuélverme el amor que te di Para vivir tranquilo olvidando tu querer Hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Porque todo es en vano pensar en mis anhelos Hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Y yo ilusionada te di todas mis caricias Porque creí que me amarías con tu sinceridad Por eso es que te pido mejor devuélverme el amor que te di Para vivir tranquilo olvidando tu querer Vivo en la tristeza desde el día de tu partida Un abandono inesperado Un abandono inesperado que no puedo comprender Dios mío da mi aliento para seguir viviendo Ese amor que fue vivida a mi me está consumiendo Dios mío da mi aliento para seguir viviendo Dios mío da mi aliento para seguir viviendo Ese amor que fue vivida a mi me está consumiendo Dios mío da mi aliento para seguir viviendo Ya no quiero la vida Hoy vivo padeciendo Por ese amor que me arrancaste, tan temprano en la vida Dios mío te suplico, que me lleves a su lado Para ser muy feliz, junto a mi querido padre Dios mío te suplico, que me lleves a su lado Para ser muy feliz, junto a mi querido padre Dios mío, yo comprendo por qué te lo llevaste Oh padre querido, cuánto te adoramos y te extrañamos Yo no quiero la vida, hoy vivo padeciendo Por ese amor que me arrancaste, tan temprano en la vida Dios mío te suplico, que me lleves a su lado Para ser muy feliz, junto a mi querido padre Dios mío te suplico, que me lleves a su lado Para ser muy feliz, junto a mi querido padre Te alejas de mi vida, sin ninguna explicación Buscando otro cariño, traicionando a mi corazón Si sabes lo que hicimos, en busca del amor Ven calma este martirio, ven calma este dolor Ven calma este martirio, ven calma este dolor Compréndeme mi vida, compréndeme mi amor Que ya sin tu cariño, mi vida se va a acabar Ven pronto a darle calma, alivio este dolor Que ya sin tu cariño, mi vida se va a acabar Que ya sin tu cariño, mi vida se va a acabar Ven calma este martirio, ven calma este dolor Que ya sin tu cariño, mi vida se va a acabar Ven calma este martirio, mi vida se va a acabar Ven calma este martirio, mi vida se va a acabar Me pronto a darle calma, alivio este dolor Que ya sin tu cariño mi vida se acabará Me pronto a darle calma, alivio este dolor Que ya sin tu cariño mi vida se acabará Verás que ya me marcho para siempre Verás que me has vencido y ya no puedo Sufrir y desangrarme hasta la muerte Mi corazón ya no resiste tanto engaño Sufrir y desangrarme hasta la muerte Mi corazón ya no resiste tanto engaño Yo te adoré sinceramente y mi alventera Puse a tus plantas y te entregué toda mi vida Pero jamás imaginé que eran vendidos Aquellos besos que me quemaron el corazón Aquellos besos que me quemaron el corazón Yo te adoré sinceramente y mi alventera Puse a tus plantas y te entregué toda mi vida Pero jamás imaginé que eran vendidos Aquellos besos que me quemaron el corazón Aquellos besos que me quemaron el corazón Entrégame tu amor Con pasión y dulzura No fijas tu cariño Y entrégalo por favor Que mi amor te está esperando Con pasión y ternura A ver tu tierno corazón Para juntar nuestro amor Que mi amor te está esperando Con pasión y ternura A ver tu tierno corazón Para juntar nuestro amor No dejes que el destino Pero que nuestro cariño Eres que el amor tierno y sincero Que te entregan mi corazón Juntos caminaremos Por el mismo sendero Luchando en la vida Por este amor de los dos Juntos caminaremos Juntos caminaremos Por el mismo sendero Luchando en la vida Por este amor de los dos Si tu amor no corresponde ¿Qué será de mi vida? Mejor marcharte lejos Donde no te pueda ver Así, así mi pobre vida Se morirán de pena Y descansaré en una tumba Por culpa de tu amor Así, así mi pobre vida Se morirán de pena Y descansaré en una tumba Por culpa de tu amor 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 Que has causado Y el tiempo que he vivido cerca de ti Que guía a tus labios No me quieren besar Que guía a tus labios No me quieren besar Es imposible Seguir con tu cariño Porque no quiero más herir mi corazón Porque mi vida se acaba lentamente Por todo el precio que desecha mi corazón Porque mi vida se acaba lentamente Porque tus labios ya no me quieren besar Es imposible Seguir con tu cariño Porque no quiero más herir mi corazón Porque mi vida se acaba lentamente Por todo el precio que desecha mi corazón Porque mi vida se acaba lentamente Porque tus labios Ya no me quieren besar Música Música ¿Qué mal te he hecho yo? ¿Para qué me trates así? Siento y veo en ti Despecio de tu querer Y yo que en ti veía Y yo que en ti veía La pureza del amor Después de tantos años Y era mi corazón Y yo que en ti veía Y yo que en ti veía La pureza del amor Después de tantos años Y era mi corazón Y mi corazón Que en ti veía Que en ti veía Que en ti veía Que en ti veía Sufrir esta amargura Sufrir este dolor Y ya con tu desprecio Buscaré una ilusión Donde en ti veía Donde me des cariño Y mucha comprensión Para el tiempo que nos queda No necesito tu amor Porque amor interesado Me matarías del dolor Para el tiempo que nos queda No necesito tu amor Porque amor interesado Me matarías del dolor Y mi corazón Que en ti veía Que en ti veía Que en ti veía Sufrir esta amargura Sufrir este dolor Y ya con tu desprecio Buscaré una ilusión Donde me des cariño Y mucha comprensión Para el tiempo que nos queda No necesito tu amor Porque amor interesado Me matarías del dolor Para el tiempo que nos queda No necesito tu amor No necesito tu amor Porque amor interesado Me matarías del dolor Ya no me importa lo que hagas con tu vida Ni me preocupo Ni me preocupo Porque por el abandono No te arrestaste ese amor Que yo pensaba Y el resultado es que todo lo perdiste No te arrestaste ese amor Que yo pensaba Y el resultado es que todo lo perdiste Ya no me importa lo que hagas con tu vida Ni tus caprichos Ni tus aventuras Ya no me importa lo que hagas con tu vida Ni tus caprichos Ni tus aventuras No te arrestaste ese amor Y el resultado es que todo lo perdiste No te arrestaste ese amor Que yo pensaba Y el resultado es que todo lo perdiste Ya no me importa lo que hagas con tu vida Ni me preocupo Por tu cruel abandono No te arrestaste ese amor Que yo pensaba Y el resultado es que todo lo perdiste No te arrestaste ese amor Que yo pensaba Y el resultado es que todo lo perdiste Ya no me importa lo que hagas con tu vida, ni tus capellos, ni tus aventuras Ya no me importa lo que hagas con tu vida, ni tus capellos, ni tus aventuras Todas perdiste ya toda la vergüenza, por tu orgullo que estabas equivocado No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que todo lo perdiste No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que todo lo perdiste Que todo lo perdiste, por tus endaños, que todo lo perdiste Yo quiero que tu sientas el dolor, que oculto en mi alma yo por ti Al saber que te alejas de mi amor, y no te da piedad, verme sufrir Pues que tu no comprendes o no sientes, lo que aquí vas dejando abandonado Esta alma es solitaria, que llora por tu ausencia Esta alma es solitaria, que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte, sabiendo que te amabas con ternura Pues que ya te has pensado en alejarte, que has decidido así Llorar solo y sin rumbo Ya has decidido así Llorar solo y sin rumbo Pero no creas que es fácil que no olvides Esta vez que ha llegado abandonado Esta alma es solitaria, que llora por tu ausencia Esta alma es solitaria, que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte, sabiendo que te amabas con ternura Pues que ya te has cansado de quererme Y has decidido así Llorar solo y sin rumbo Y has decidido así Llorar solo y sin rumbo Pero no creas que es fácil que me olvides Si sabes que ha quedado abandonado Esta alma es solitaria, que llora por tu ausencia Esta alma es solitaria, que llora por tu ausencia Mis ojos no volverán a verte Mis labios ya no vean tu nombre Y mi pecho vencido por la pena Llorarán amargamente por tu ausencia Y mi pecho vencido por la pena Llorarán amargamente por tu ausencia Jamás olvidaré que fui tu amor y tu ternura Yo siempre te brindé En cambio tu triste amargura No te culpo, culpable es mi destino Y en mi pecho Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Y en mi pecho Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Jamás olvidaré que fui tu amor y tu ternura Yo siempre te brindé Yo siempre te brindé Yo siempre te brindé En cambio tu triste amargura No te culpo, culpable es mi destino Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Y en mi pecho un corazón muy triste Llorarán amargamente por tu cariño Yo quiero que tú sientas el dolor Que oculto en mi alma yo por ti Al saber que te alejas de mi amor Y no te da piedad Verme sufrir Pues que tú no comprendes o no sientes Lo que aquí vas dejando abandonado Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte Sabiendo que te amaba con ternura O es que ya te has cansado de quererme Y has decidido así Volar solo y sin rumbo Y has decidido así Volar solo y sin rumbo Pero no creas que es fácil que te olviden Si sabes que has pensado en alejarte Si sabes que has pensado abandonado No sé cómo has pensado en alejarte No sé cómo has pensado en alejarte Sabiendo que te amaba con ternura O es que ya te has cansado de quererme Y has decidido así Volar solo y sin rumbo Y has decidido así Volar solo y sin rumbo Pero no creas que es fácil que te olviden Si sabes que has dejado abandonado Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Esta alma solitaria Que llora por tu ausencia Que feliz me siento Estando a tu lado Es porque te quiero Con ciega pasión Jamás en el mundo He querido tanto Quédeme mi vida Quédeme mi vida Con el corazón Quédeme mi vida Quédeme mi vida Con el corazón Lo que estoy por ti Y este puro amor Desde que te vi Yo mi amor te di ¿Dónde estoy? Te sueño ¿Dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios Dónde estoy ¿Dónde estoy? Te sueño ¿Dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece besarte Como el día primer En que te conocí Lo que estoy por ti Y este puro amor Desde que te vi Yo mi amor te di ¿Dónde estoy? Te sueño ¿Dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto Entre mis brazos Besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño ¿Dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece besarte Como el día primero En que te conocí Un día tú me dejaste Llorando por tu cariño Y desde entonces mi vida Ha sido solo martirio Jamás pude imaginarme Que un día tú me dejaras Y que en mi pecho clavaras Al dardo de tu desté Y que en mi pecho clavaras Al dardo de tu desté Y yo que tanto quería Vivir solo para amarte Y yo que tanto quería Vivir solo para amarte Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo Yo que tanto quería Vivir solo para amarte Yo que tanto quería Vivir solo para amarte Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo Hoy siento que por odiarte Mis ojos quieren matarte Prefiero muerte a llorarte Y ya no volver contigo Que pena me ha causado Y ya no volver contigo Ayer cuando en mis manos Tu cartita recibí Y a leerla me decían Para siempre adiós, adiós Tu cartita recibí Y ya no volver contigo Ni a leerla me decían Para siempre adiós, adiós Se va mi amor Se va mi amor querido Dejándome solita Llorando por tu cariño Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su carta decía Para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su carta decía Para siempre adiós, adiós Qué pena tan triste La que tú me has causado Al recibir en mis manos La cartita de Dios Se va mi amor Se va mi amor querido Dejándome solita Llorando por tu cariño Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su carta decía Para siempre adiós, adiós Solamente me ha quedado La tristeza y el adiós Y en su carta decía Para siempre adiós, adiós Te fuiste Como se va la noche De silenciosa y fría Dejando tristeza Dejando un vacío En la inmensidad Y así dejas mi alma Trista y solitaria Cuando tú te vas Llorando de pena Llorando de angustia Por mi soledad Llorando de pena Llorando de angustia Por mi soledad Dime vida mía Si tú no comprendes Cuál es mi sufrir Una pena inmensa La que invade mi alma Al ver repartir Pues que no me quieres Dime la franqueza Tienes otro amor Para así olvidarte Para no pensar En tu falso querer Pues que no me quieres Dime la franqueza Tienes otro amor Para así olvidarte Para no pensar En tu falso querer Pues que no me quieres Dime la franqueza Tienes otro amor Para así olvidarte Para no pensar En tu falso querer Pues que no me quieres Dime la franqueza Tienes otro amor Para así olvidarte Para no pensar En tu falso querer Tienes otro amor No negarás que un día yo fui tu amor, y si nos separamos fue culpa del destino Para que tú me hayas abandonado, hoy vivo sin tu cariño y ya no es mi otro amor Hoy vivo sin tu cariño y ya no es mi otro amor Y yo ilusionada te di todas mis caricias porque creí que me amarías con tu sinceridad Por eso es que te pido mejor devuélveme el amor que te di para vivir tranquilo olvidando tu querer Porque todo es en vano pensar en mis anhelos, hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Porque todo es en vano pensar en mis anhelos, hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Y yo ilusionada te di todas mis caricias porque creí que me amarías con tu sinceridad Por eso es que te pido mejor devuélveme el amor que te di para vivir tranquilo olvidando tu querer Porque todo es en vano pensar en mis anhelos, hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Porque todo es en vano pensar en mis anhelos, hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Porque todo es en vano pensar en mis anhelos, hoy sufro mis desvelos por tu cruel falsedad Y yo ilusionada te di todas mis desvelos por tu cruel falsedad Y yo ilusionada te di todas mis caricias porque creí que me amarías con tu sinceridad Por eso es que te pido mejor devuélveme el amor que te di para vivir tranquilo olvidando tu querer Vivo en la tristeza desde el día de tu partida Un abandono inesperado que no puedo comprender Dios mío, dame aliento para seguir viviendo Ese amor que fue vivida a mí me está consumiendo Dios mío, dame aliento para seguir viviendo Ese amor que fue vivida a mí me está consumiendo Ya no quiero la vida, hoy vivo padeciendo Por ese amor que me levantaste tan temprano en la vida Dios mío, te suplico que me lleves a su lado para ser muy feliz junto a mi querido padre Dios mío, yo no comprendo por qué te lo llevaste Dios mío, yo no comprendo por qué te lo llevaste Yo no quiero la vida, yo no comprendo por qué te lo llevaste Yo no quiero la vida, hoy vivo padeciendo Para ser muy feliz junto a mi querido padre Dios mío, te suplico que me lleves a su lado para ser muy feliz junto a mi querido padre Dios mío, te suplico que me lleves a su lado para ser muy feliz junto a mi querido padre Te alejas de mi vida sin ninguna explicación Buscando otro cariño, traicionando a mi corazón Si sabes lo que hicimos en busca del amor Ven calma este martirio, ven calma este dolor Ven calma este martirio, ven calma este dolor Compréndeme mi vida, compréndeme mi amor Que ya sin tu cariño mi vida se va a acabar Ven calma, ven calma, ven calma este dolor Que ya sin tu cariño mi vida se va a acabar Ven calma este martirio, ven calma este dolor Me impronta darle calma, alivio este dolor Que ya sin tu cariño mi vida se va a acabar Compréndeme mi vida, compéndeme mi amor Que ya siento un cariño, mi vida se va a acabar Ven pronto a darle calma, alivieste el dolor Que ya siento un cariño, mi vida se va a acabar Ven pronto a darle calma, alivieste el dolor Que ya siento un cariño, mi vida se va a acabar Ven pronto a darle calma, alivieste el dolor Que ya siento un cariño, mi vida se va a acabar Ven pronto a darle calma, alivieste el dolor Que ya siento un cariño, mi vida se va a acabar Verás que ya me marcho para siempre Verás que me has mentido y yo no puedo Sufrir y desangrarme hasta la muerte Mi corazón ya no resiste tanto engaño Sufrir y desangrarme hasta la muerte Mi corazón ya no resiste tanto engaño Yo te adoré sinceramente y mi alventera Puse a tus plantas y te entregué toda mi vida Pero jamás imaginé que eran mentidos Aquellos besos que me quemaron el corazón Aquellos besos que me quemaron el corazón Yo te adoré sinceramente y mi alventera Puse a tus plantas y te entregué toda mi vida Pero jamás imaginé que eran mentidos Aquellos besos que me quemaron el corazón Aquellos besos que me quemaron el corazón Entrégame tu amor Con pasión y dulzura No fijas tu cariño Y entregarlo por favor Que mi amor te está esperando Con pasión y ternura A ver tu tierno corazón Para juntar nuestro amor Que mi amor te está esperando Con pasión y ternura A ver tu tierno corazón Para juntar nuestro amor No dejes que el destino 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 No dejes que nuestro cariño No dejes que nuestro cariño Eres que por tierno y sincero Que te entregan mi corazón Juntos caminaremos Por el mismo sendero Luchando en la vida Por este amor de los dos Juntos caminaremos Por el mismo sendero Luchando en la vida Por este amor de los dos Si tu amor no corresponde ¿Qué será de mi vida? Mejor marcharme lejos Donde no te pueda ver Así Así mi pobre vida Se morirán de pena Descansar en una tumba Por culpa de tu amor Así Así mi pobre vida Se morirán de pena Descansar en una tumba Por culpa de tu amor 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 Con tu amor Con tu amor Con tu desprecia Que se echa a mi corazón Me he dado cuenta Las heridas que has causado Descansar en una tumba Del tiempo que he vivido Cerca de ti Que llegan tus labios No me quieren besar Que llegan tus labios No me quieren besar Es imposible Seguir con tu cariño Porque no quiero Más herir mi corazón Porque mi vida Se acaba lentamente Por todo el desprecio Que desecha mi corazón Porque mi vida Porque mi vida Se acaba lentamente Porque tus labios Ya no me quieren besar Es imposible Seguir con tu cariño Porque yo Porque no quiero Más herir mi corazón Más herir mi corazón Más herir mi corazón Porque mi vida Se acaba lentamente Se acaba lentamente Porque los labios Ya no me quieren besar Más herir mi corazón 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 Y yo Y mi corazón, que no me esperaba Sufrir esta amargura, sufrir este dolor Y ya con tu desprestión, buscaré una ilusión Donde me des cariño y mucha comprensión Para el tiempo que nos queda, no necesito tu amor Porque amor interesado, me matarías del dolor Para el tiempo que nos queda, no necesito tu amor Porque amor interesado, me matarías del dolor Y mi corazón Que no me esperaba, sufrir esta amargura Sufrir este dolor Y ya con tu desprestión, buscaré una ilusión Donde me des cariño y mucha comprensión Para el tiempo que nos queda, no necesito tu amor Porque amor interesado, me matarías del dolor Para el tiempo que nos queda, no necesito tu amor Porque amor interesado, me matarías del dolor Ya no me importa lo que hagas con tu vida Ni me preocupo, ni me preocupo, ni me preocupo Ni me preocupo, por tu por el abandono No te arrestaste ese amor que yo pensaba Y el resultado es que todo lo pensaba Y el resultado es que todo lo pensaba Ya no me preocupo, por tu perdiste Ya no me importa lo que hagas con tu vida Ni tus cappellos, ni tus aventuras Ni tus cappellos, ni tus aventuras Ya no me importa lo que hagas con tu vida Ni tus cappellos, ni tus aventuras No te perdiste ya toda la vergüenza, por tu orgullo que estabas equivocado No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que tú lo perdiste No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que tú lo perdiste No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que tú lo perdiste No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que tú lo perdiste Ya no me importa lo que hagas con tu vida, ni tus capellos, ni tus aventuras Ya no me importa lo que hagas con tu vida, ni tus capellos, ni tus aventuras No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que tú lo perdiste No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que tú lo perdiste No te arrestaste ese amor que yo te daba, y el resultado es que tú lo perdiste Al saber que tú lo perdiste, al saber que tú lo perdiste, al saber que te alejas de mi amor Y no te da piedad, verme sufrir, pues que tú no comprendes o no sientes lo que aquí vas dejando abandonado Esta alma solitaria, que llora por tu ausencia Esta alma solitaria, que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte, sabiendo que te amabas con ternura Pues que ya te ha pensado en alejarte, que has decidido así, llorar solo y sin rumbo Ya has decidido así, llorar solo y sin rumbo Pero no creas que te ha pensado en alejarte, que sabes que ha llegado abandonado Esta alma solitaria, que llora por tu ausencia Esta alma solitaria, que llora por tu ausencia No sé cómo has pensado en alejarte, sabiendo que te amabas con ternura Pues que ya te has cansado de quererme Y has decidido así, llorar solo y sin rumbo Y has decidido así, llorar solo y sin rumbo Pero no creas que es fácil que me olvides Si sabes que ha quedado abandonado Esta alma solitaria, que llora por tu ausencia Esta alma solitaria, que llora por tu ausencia